Aproximadamente 2.000 personas mayores procedentes de unos 120 municipios de toda la región participan desde hoy 9 de octubre en el Complejo Deportivo La Granadilla en la primera Olimpiada de Mayores de Extremadura que pretende promocionar la actividad física entre los mayores y contribuir así a mejorar su calidad de vida y a prevenir situaciones de dependencia. En esta jornada se celebran un total de 14 actividades entre competiciones deportivas y actividades dirigidas catación, baloncesto, fútbol, petanca, tiro con carabina, 5 kilómetros marcha, aeróbic, pilates y zumba entre otros serán las actividades a realizar. Las máximas autoridades han querido dirigir unas palabras a las personas más importantes y sabias de nuestras casas. Y es que este alcalde alucina con vosotros alucina con la capacidad de esfuerzo que tenéis, con el sacrificio, con las ganas de vivir ojalá seáis capaces de contagiarnos a toda la sociedad extremeña y a toda la sociedad bajo vuestras ganas y vuestras energía. Y os lo digo de corazón. Por eso yo quiero agradecer al servicio extremeño de atención a los mayores, a la dependencia, al SEPAM, que haya organizado estas Olimpiadas porque cualquier cosa que hagamos con vosotros no es suficiente para agradeceros lo mucho que os tenemos que agradecer. Gracias por venir y gracias por seguir dándonos lecciones cada día. Si algo somos, poco o mucho en estos momentos, somos gracias a vosotros, a los mayores. A los mayores que con vuestro esfuerzo, con vuestro tesón, con vuestra constancia, con vuestro sacrificio, disteis lo mejor de vosotros mismos por vuestros hijos y seguís todavía activamente dando lo mejor por vuestros hijos y por vuestros nietos. Y además, dando una lección de superación. Porque antes uno se hacía mayor para ir caminando ya al final de este mundo. Pero ahora, ahora ya los mayores se rebelan y se resisten y por eso hacen deporte, porque ser mayor quiere decir que vais a estar con nosotros durante mucho tiempo para seguir ayudándonos, iluminando nuestro camino. Cuando se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los más grandes atletas olímpicos de la historia, todo lo demás puede ser cierto. Solo tenemos que creerlo. Y hacerlo posible está al alcance de hasta las más temblorosas manos. ¡Feliz Olimpiada, mayores! ¡Grandes triunfos, atletas!